Hola arañitas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo tejer este hermoso punto. Se llama punto escalas. Lo pueden utilizar para tejer una bufanda, un pullover o una manta. Esta puntada no es reversible. ¿Qué quiere decir? Que del lado revés es otro punto. Por ejemplo, esta puntada está tejida con agujas del número 4.5 milímetros y con estambre grueso. Se compone de múltiplos de 6 más 4 más 2 puntos de orilla. Para esta muestra yo monté 36 puntos para que me salgan 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Los 2 puntos de orilla más 2 puntos de equilibrio. Empezamos. Bueno arañitas, aquí pues ya como vieron ya fui tejiendo, ya llevo buen pedazo, pero vamos a empezar, hagan de cuenta que es desde cero. Entonces, en la primera montar 36 puntos y en la primera vuelta vamos a tejer un punto de orilla. Tejemos 1, 2 derechos, 1 lazada, 2 puntos juntos y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 derechos. 1 lazada, 2 puntos juntos y tejemos 1, 2, 3 y 4 derechos. 1 lazada, 2 puntos juntos y tejemos 1, 2, 3 y 4 derechos. 1 lazada, 2 puntos juntos y tejemos 1, 2, 3 y 4 derechos. 1 lazada, 2 puntos juntos y tejemos 1, 2, 3 y 4 derechos. Aquí vamos a tejer 1 lazada, 2 puntos juntos y el punto de orilla lo tejemos al revés. En la vuelta número 2 vamos a tejer todos los puntos como aparecen. Todos los vamos a tejer de punto revés. En la vuelta número 3 vamos a tejer punto de orilla, 2 derechos, 1 lazada, 1 derecho y 2 puntos juntos. Y tejemos 1, 2, 3 derechos, 1 lazada, 1 derecho, 2 puntos juntos y tejemos 1, 2, 3 derechos. Una lazada, 1 derecho, 2 puntos juntos y 1, 2, 3 derechos. Una lazada, 1 derecho, 2 puntos juntos y 1, 2, 3 derechos. Una lazada, 1 derecho, 2 puntos juntos y 1, 2, 3 derechos. Una lazada, 2 puntos juntos y un revés de nuestro punto de orilla. La vuelta número 4 la vamos a tejer toda de revés. Vuelta número 5, punto de orilla, tejemos 2 derechos, 1 lazada y tejemos 1, 2 derechos, 2 puntos juntos y 1, 2 derechos. Una lazada, 1, 2 derechos, 2 puntos juntos y 1, 2 derechos. Una lazada, 1, 2 derechos, 2 puntos juntos y 1, 2 derechos. Una lazada, 1, 2 derechos, 2 puntos juntos y 1, 2 derechos. Una lazada, 1 lazada, 1, 2 derechos, 2 puntos juntos y 1, 2 derechos, 1 lazada, 2 puntos juntos y 1 punto de orilla de revés. La vuelta número 6 la vamos a tejer toda de revés. Vuelta número 7, punto de orilla. Vuelta número 6, punto de orilla. Tejemos 2 derechos, 1 lazada, tejemos 2 derechos, 2 puntos juntos y 1, 1 lazada, tejemos 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos y 1, 2 puntos juntos. derecho, una lazada, 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos y un derecho, una lazada, 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos y un derecho, una lazada, 1, 2, 3 derechos, 2 puntos juntos y un derecho, una lazada, 2 puntos juntos y un punto de orilla de revés. La vuelta número 8 la vamos a tejer toda de revés. Vuelta número 9, punto de orilla, tejemos 1, 2 derechos, una basta, tejemos 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos, una basta, 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos, una basta, 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos, una lazada, 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos, una lazada y 1, 2, 3, 4, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos y un revés, el punto de orilla. La vuelta número 10 sería toda al revés. Bueno arañitas, entonces ya terminamos. Se va a volver a repetir aquí la vuelta número 11 de la 1 a la 10. y así sucesivamente hasta llegar el largo que ustedes quieran. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Les recuerdo suscribirse a mi canal, dar me gusta, dejar un comentario y compartir el video. Gracias.